Bueno, chicas, ¿qué tal ha ido la Moodle Mute Euskadi? Vosotras que habéis venido a Bilbao, de Barcelona, ¿qué valoráis? ¿Lo más positivo? ¿Cómo creéis que ha ido la jornada? ¿Yo primero? Venga, pues para mí todo un éxito. O sea, la gente, los ponentes muy bien todos, al menos todos los talleres a los que yo he asistido muy bien. La comunidad una pasada, un montón de gente nueva. Yo creo que se puede estar muy contento porque salimos con un montón de experiencias, un montón de deberes, nos llevamos a casa porque hemos aprendido un montón de cosas. Y bueno, no sé, si te lo ves igual, ¿no? Sí, sí, yo lo veo igual, voy a repetirte un poco. Era mi primera vez en la Moodle Mute y la verdad es que estaba un poco nerviosa y no sabía muy bien qué ambiente me iba a encontrar. Y bueno, salgo muy satisfecha, muy contenta, creo que la organización ha estado muy bien, los ponentes también muy bien. Y me llevo una lista muy grande de deberes, ¿no? Y no solamente sobre cómo utilizar, o sea, sobre el manejo técnico de las tecnologías, sino de cómo aplicarlas en las clases, ¿no? Y me llevo esa ilusión de el lunes o el martes o el miércoles empezar a ponerme con ello. ¿Y podemos destacar a lo largo de la jornada lo mejor y lo peor que sería? Pues empiezo yo, voy a decir lo peor, que siempre queda bien decir lo mejor luego. Lo peor para mí es que hay muy poco tiempo para disfrutar de los talleres, sobre todo los talleres que son de carácter práctico, pues yo necesitaría al menos media hora más para poder probar la herramienta y para perder el miedo a tocar una tecla y que aquello explote, ¿no? Y para mí eso ha sido lo peor. ¿Y para ti lo mejor? Lo peor, me ha encantado el toque creativo, el toque original con el graphic recording. No lo había visto nunca y he flipado. O sea, lo hemos podido disfrutar en unas cuantas de las sesiones, tanto en formato digital como en formato papel, impresionante. En la sesión de mucho Moodle y pocas nueces, brillante la intervención de las diferentes formadoras y la de la alumna. Y al final de todo, tener el graphic recording con el resumen, en tres minutos de ahí todo explicadito, para mí... No tiene precio. No, no, eh. No tiene precio. Y en cuanto a las diferencias de la Moodle Mood con otra jornada que hayáis podido asistir, ¿habéis notado alguna diferencia en cuanto a los contenidos, la participación? No sé si podéis valorar algo al respecto. Moodle Mood es cada diferente a otros encuentros, ¿no? Formativos, educativos... Bueno, yo hablo un poco de mi experiencia, por ejemplo, casi siempre voy a congresos de universidad y creo que la gente quizás es un poco más estirada, ¿no? Y aquí el ambiente es mucho más relajado, creo que tienen como más predisposición a aprender y a compartir, que creo que, bueno, que al final es el punto de valor que tiene la Moodle Mood, ¿no? El compartir, el que tú sepas una cosa, me la transmitas a mí y que yo eso lo transfiera a mi contexto. Para mí es lo más importante y creo que es la diferencia fundamental con otros eventos a los que he asistido y que me han tratado muy bien y me he sentido muy cómoda. Yo también, el punto del tema colaboración es uno de los temas a destacar. Yo creo que en general de la comunidad de Moodle y que en esta Mood yo creo que ha brillado por su presencia en todas. Ha habido mucha colaboración, mucha... No solo es durante las sesiones, sino luego los pasillos, los intercambios de impresiones en todo momento. ¿Y qué pediríais a una Moodle Mood Euskadi 2015? Vamos a ponerles el listón alto y que por lo menos igualen el limelazo de este año. Sí. Que no será fácil. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pues mucha publicidad, muchos ponentes buenos, mucha gente implicada, muy buena organización, un buen espacio y un buen chacolí. ¡Ah, ya!